¿Qué pasa, potitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. En este caso vengo a traeros una guía, la guía con Ghostface, ¿vale? Va a ser, pues bueno, un inicio de serie de vídeos, los cuales, pues obviamente irán cambiando con el paso del tiempo, de las perks meta y de todo esto que tenemos en el videojuego. Y sobre todo, pues, con lo que vosotros necesitéis barra me pidáis. De hecho, estoy súper contento con este tipo de comentarios, ¿vale? Y en este caso, de hecho, por cosa de José Eduardo Sosa Palacios, este increíble hombre, este increíble personaje, este, bueno, maravilloso Tulamen, me pone... Normalmente, bueno, en este caso voy a enfocarme un poquito más en Ghostface. No os preocupéis, que igualmente traeré a la Legión. Y hay más gente que me ha pedido también que les haga otro tipo de guías y cositas varias, ¿no? Para iniciar en el videojuego. Entonces, yo, sinceramente, es un killer que me gusta mucho, Ghostface, ¿vale? A mí me llama muchísimo la atención. Pero hay que saber jugarlo bien, ¿vale? O sea, me refiero, es un killer de M1, es un killer que de por sí ya sabemos que no va a tener un poder sobrenatural. Pero podemos utilizarlo con nuestra ventaja de ese sigilo, ¿no? De ese incógnito, de esa intriga que va a tener el Survivor. Obviamente, si el equipo rival va a ser una primate bastante fuerte, puede ser que se te complique bastante. Pero, no obstante, vamos a intentar sacarle el máximo provecho y disfrutar del asesino, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que deberíamos llevar nosotros con Ghostface si lo vamos a utilizar a este personaje para sacarle su máximo provecho en la actualidad, ¿vale? O sea, sé el 9 del 12 de 2022. Porque seguramente llueva mucho tiempo en el futuro y haga más vídeos de este Ghostface, seguramente. Entonces, en la actualidad lo que vamos a utilizar es Filadelfia, ¿vale? Aquí como el queso Filadelfia. Vamos a llevar la cámara de fotos esta, la cual nos va a hacer que podamos marcar más rápido a los supervivientes. Vamos a intentar utilizar nuestro poder, no siempre, pero sí que lo vamos a intentar utilizar en momentos clave. Tiramos el poder, nos echamos a un ladito mirando y marcamos a los chavales. Pero, los dos mejores y únicos addons que te recomendaría con Ghostface ahora mismo vienen siendo la Filadelfia y el carnet de conducir, ¿vale? Son estos dos únicos, ¿por qué? Porque la Filadelfia hace que marques más rápido a los supervivientes y el carnet de conducir te da una ventaja sobrenatural que no tiene ningún otro killer en el videojuego realmente. O sea, bueno, está el anillo y cosas varias, ¿no? De otros, pero en cuanto a, yo qué sé, desarrollo de addon es el único así que hicieron en los últimos parches que me dieron y fue bastante sorprendente. Dice, al marcar a un superviviente que esté reparando un generador, este explota y el personaje pierde un 20% de progreso. O sea, sé, de por sí el motor ya pierde un 20%, solamente por marcarle a un tío que esté reparando el motor. Un 20%, gente, eso es como un pim pam pum realmente. Dice, el generador afectado quedará bloqueado durante 15 segundos. O sea, aparte de perder un 20%, lo estamos bloqueando 15 segundos. Es una locura, tío. Cuando se marquen a varios supervivientes al mismo tiempo, solo se perderá progreso una vez. O sea, sé que aunque vayan dos o tres en el motor, si explota, o sea, si tú consigues marcar a todos a la vez, ¿vale? Solamente perderá un 20%, no será un 40% o un 60% o incluso un 80%, ¿no? Si estuviesen los cuatro en él. Pero está muy, muy, muy bien. Por lo tanto, ya tenemos aquí nuestra arma secreta. O sea, marcamos antes y encima, si están reparando, que es cuando lo vamos a utilizar realmente, hacemos que pierda progreso el motor y encima lo bloqueamos el motor. De locos. Y para ello, lo que nosotros vamos a llevar a nivel de build podría ser... A ver, mi recomendación más cercana a lo que es la realidad de este personaje, ¿vale? Porque tú puedes llevar muchas cosas, pero bajo mi punto de vista, lo más fuerte que puedes llevar con este tío, si quieres ir agresivo desde el principio, es acecho letal, salmuera, fuerza brutal, me la voy a quitar. Y vamos a meternos la de visión, ¿vale? La del caballerete aquí. Bajo mi punto de vista, esto sería ahora lo más recomendado. Acecho letal es una perk de Nemesis, ya lo sabéis, una perk muy, muy buena. Nos va a dar en el principio de partida este conocimiento de visualización de los Survivors durante 9 segundos. Nosotros necesitamos eso con Godface para poder planificarnos, ¿no? Para saber, vale, estos están en este motor o estos están en este otro motor. Vamos a jugar con nuestro sigilo desde el principio. Por lo tanto, si ya sabemos dónde están ellos, lo único que tenemos que ir es a tiro hecho. Entonces, acecho letal, muy, muy, muy recomendada con Godface. Salmuera, ya sabéis que es per meta actual. Solamente por pegar una patada al motor ya lo vas a bajar un 200%, o sea, el doble de rápido. Y aparte, esa patada nos va a dar información cuando estén saliendo skill checks de si hay alguien reparando. Por lo tanto, si nosotros, imaginaros, ¿no? Llegamos al motor, no conseguimos marcar a los Survivors, pero pateamos el motor para meterle salmuera y erupción. Y vemos que nos marchamos un poquito, pero salta un skill check. Nosotros ya sabemos que ahí hay un tipo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es tiramos el velo, nos ponemos en indetectable y volvemos. Y si lo teníamos marcado bastante, nos asomamos, marcamos completo, pierde un 20% el motor, se bloquea el motor y el tío está asustado, ¿no? Como en plan, ¿qué coño pasa aquí? Y tú vas y pegas una apuñalada y a tomar por culo el chaval, ¿no? Esto haceme caso que funciona muchísimas veces. De hecho, ahora tendréis una partida en donde veréis que sí que funciona. Lo único, acecho letal, yo no la llevaba en la partida, pero porque se pueden hacer variantes, ¿vale? Pero esta es la build que yo recomendaría sí o sí, ¿ok? Por lo tanto, acecho letal de Nemesis, erupción de Nemesis también. Erupción, ya sabéis que pegas una hostia al motor. Cuando este esté con la erupción activada, lo puedes activar en varios motores, de hecho. Cuando esté activado, lo único que tenemos que hacer es tirar a alguien al suelo. ¿Por qué vamos a llevar erupción? Joder, pues más claro, tenemos vulnerabilidad. Al final, solo le tenemos que pegar una hostia al Survivor. Entonces, si el tío tiene vulnerabilidad, ¡pum! Puñalada en la espalda, el tío cae y los que estén reparando en esos motores que nosotros hayamos pateado se van a quedar inútiles durante 25 segundos. Aparte del 10% de progreso que va a perder este motor desde la primera explosión, más esos 25 segundos de tiempo en donde va a perder progreso también. Por lo tanto, una auténtica locura. ¿Y por qué vamos a llevar sin escondite? Básicamente para sacarle ese value de acecho letal, ¿vale? Acecho letal nos va a proporcionar 2 segundos extra de visualización en aquellas perks que sean de visualización de auras. Entonces, como sin escondite es una perk de visualización de auras, en vez de tener 5 segundos de visualización, vamos a tener 7 segundos de visualización. Lo cual nos va a venir muy bien porque siempre se suele quedar alguna ratilla para volver a reparar el motor y a ese tío le podemos pillar fácil. Hacemos como que nos vamos, nos quedamos en la esquina, nos quedamos mirando ahí agachaditos, así sigilosos, el tío vuelve, toca el motor, pum, explota el motor en la cara. El tío bloqueado y encima con vulnerabilidad. Podemos jugar con el cerebro de ellos, ¿no? O sea, con sus cabezas. Ahí ya como vosotros queráis. Si queréis y veis que hay un survivor cerca del motor, yo os recomendaría eso, como que os vais pero os quedáis mirando en una esquinita porque él no se lo va a esperar realmente. O, si queréis ir a tiro hecho a por él, podéis hacerlo, pero yo os recomendaría la segunda. Vamos a sacarle value, vamos a aprovechar este addon que tenemos que es nuestro fuerte realmente, ¿no? En Gore Face. Y básicamente sería esto. Luego ya si quieres llevar alguna build más agresiva podéis cambiaros, pues... A ver, yo hace hecho letal no la tocaría mucho, la verdad, con este tío. Pero podéis poneros, si queréis, sobrecarga. Ya sabéis que también es otra perk muy buena en referencia a la degradación de velocidad de los motores. O sea, del progreso de estos. Podéis poneros sobrecarga, podéis poneros almuera, podéis poneros erupción y os podéis poner fuerza brutal, por ejemplo. Para partir rápido, patear rápido, ir rápido, ¿no? Aunque sí es cierto de que si vamos a estar jugando de esa manera, probablemente los motores nos caigan rápido. Porque si vamos a ir rápido con fuerza brutal persiguiendo a un tío, realmente no es recomendable. Me explico, Gore Face no tenéis que jugarlo a nivel de pillo a uno y lo persigo hasta la eternidad. No, porque te va a volar la partida. Lo que tenéis que hacer es, pillo a uno, no le consigo dar o no le consigo marcar entero, lo dropeo. Y con lo poquito que haya marcado, me quedo, ¿vale? Cuando pueda, me voy hacia otro sitio. Tú tienes que marearlos a ellos, ¿vale? Tienen que jugar ellos en tu sábana. Porque si juegas tú en la suya, estás perdido. Pero si Gore Face va a full W por uno, los motores te vuelan. Entonces, vamos a intentar planificarnos. Vamos a intentar ver una zona donde haya unos motores que nos puedan servir. Que tenga una especie de trillen o algo así, ¿vale? Motores cercanos. En donde nosotros podamos aguantarlos de la manera más digna posible. O sea, sí, utilizando nuestro poder. Nos asomamos, marcamos, explota motor, vamos a por él, ¿vale? Cuando el tío esté con vulnerabilidad, hay dos opciones. O ir a por él, o el tío a esconderse, ¿vale? O correr mucho para que no le pilles porque estará un poco cagadete. Entonces, eso también lo vamos a usar en nuestro beneficio, ¿vale? Cuando les marquemos, no siempre quiere decir que vayamos a ir a por ese tío. No os obsesionéis tampoco con el tío que esté con la vulnerabilidad. Ya que lo que nos interesa a nosotros es que el tío se confíe. Que piense que nosotros no vamos a ir detrás de él. Porque si él ve que nosotros estamos en camino, pues obviamente va a tomar unas decisiones que probablemente nos salgan mal. En plan, vamos a hacer la persecución, tiene un jungle gym, luego combina con casa de chapa, luego combina con no sé qué, los motores vuelan, ¿vale? Pero si a ese tío le marcamos y ya vemos que se va el jungle gym de primera, pues a ese tío le dropeamos y nos piramos a por otro de atrás. Porque nuestro objetivo es defender esos motores. No estar rompiendo todas las estructuras que uno solo con vulnerabilidad quiera, ¿vale? Aparte, otra cosa a tener en cuenta con Ghostface es un killer muy bueno en mapas cerrados, ¿vale? Si es un mapa abierto ya sabéis que vais a jugar un poquito en contra. Ahí sí que os recomendaría a lo mejor que vayáis un poquito más agresivos en cuanto a intentar no dropear mucho la chase. Si veis que las estructuras son malas. Pero si llegan a una estructura buena, yo dropearía, utilizaría poder y buscaría al eslabón perdido, ¿no? Pues ya sabes, zoneando los motores, esperando a que venga alguien, intentando utilizar tu poder desde una esquina, siempre asomando. ¿Por qué? Porque cuando tú te asomas con Ghostface carga muchísimo más rápido lo que es el marcaje del survivor que si estás de pie mirando recto como un palo, ¿vale? Entonces vamos a jugar siempre con nuestro camuflaje. Vamos a jugar con nuestro escondite, con nuestro poder realmente. Ahí es en donde nosotros tenemos que asustarles y de verdad que ellos sientan el verdadero terror. Pero ya os digo, dependerá de los survivors. Otra cosa que os podría decir a nivel de ventaja de Ghostface es el tema de las skins, ¿vale? Esta skin del tomo está guapísima, o sea, para mí es top. De hecho, ahí con los guantes de moto yo tengo unos iguales y me encantan. No recomendaría que vayáis así, ¿vale? O sea, Ghostface, en cuanto tú le pones algo que es muy brillante, algo que es demasiado cantoso, eres un killer de sigilo y encima te asomas, ¿vale? Por las esquinitas. Si vas de colorines te van a ver fácil, por lo que te recomendaría cosas oscuras que se camuflen mejor con el entorno, ¿vale? El traje negro de default te viene bien. Si no, te puedes poner el de prestigio que también va a mezclarse muy bien. ¿Qué coño le pasa al traje, tío? Te puedes poner el nuevo que han metido en el tomo, que este, pues en trigales o sitios así, va a venir de lujo. O si no, te recomendaría el de la tienda, ¿no? El más así como oficial. O incluso, algunos que no tengo yo, por ejemplo, el rojo este está bastante chulo, porque de hecho en el mapa nuevo del caballero te puede servir muchísimo, muchísimo, ya que como es un tono rojizo el mapa, te camuflas con cualquier cosa. O si no, incluso este de aquí. Siento decepcionaros, pero no hay trajes de Godface que sean por fragmentos inidiscentes. El único que podemos conseguir de manera más o menos gratuita sería el del tomo, ¿vale? Es lo único. Este, por ejemplo, no te lo recomendaría nunca. Si quieres celebrar la Navidad, oye, pues en ese sentido sí. Pero si quieres sacarle efectividad alquiler, a no ser que juegues en Ormond, lo tienes un poco complicado, ¿vale? Y el de Halloween o cosas así tampoco, porque esto les estás diciendo dónde estás. Siempre cositas oscuras. En cuanto a las máscaras, idem de idem. Yo, de hecho, la que tengo es la roja, ¿vale? Que es mi favorita, porque se camufla bastante bien, porque es un tono así como un rojizo un poco apagado. Entonces no es como un blanco, ¿vale? El blanco obviamente se ve más, ya que si el Godface se asoma por una esquinita, pues bueno, con el blanco a lo mejor le ves. Pero con un tono así rojizo en la cara o algo un poco más apagado, te va a venir muy, muy bien. De hecho, todo lo que sea así de prestigio o de colores como más muertos, ¿no? Como más apagados va a ser mucho mejor. De hecho, esta máscara seguramente sea la polla o si no esta otra, ¿vale? Esta máscara seguro que va a costar mucho verlas. En cuanto a la efectividad de nuestro camuflaje, ya que vamos a jugar con ello, pues coño, por lo menos lo hacemos bien. Espero que disfrutéis de la partida. Espero que os hayan servido mis palabras. Ahora, si tenéis alguna duda igualmente me la podéis poner en los comentarios. Y, bueno, si necesitáis alguna cosa más me lo pedís y si tengo que hacer un vídeo os lo hago. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Se intentará. Vamos ahí, ese Raccoon City. Con el WhatsApp. Y a la otra detrás. Quiere un autógrafo me ha dicho. Hostia, llevamos el cuchillo de los... De los pros, ¿no? Sí, qué máquina, tú. The best knife. Me gusta mucho, ¿eh? El azulado este. Vale. Vamos a intentar jugar un poquito con nuestro acecho, ¿no? Con nuestro sigilo, con nuestro addon y tal. Vamos por aquí. Aquí no hay ni Cristo. Ahí no hay ni Cristo. Esto significa que están por las zonas de fuera. Estos tres de aquí. Este no es, pues tiene que ser uno de estos dos. Aquí. Hostia, ya se lo han hecho, tío. Hostia, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, señor? ¿Todo bien? Pensaba que tenía gancho ahí, coño. Mierda. Vale, este tírale para acá. Vamos a ir a buscar a esos. Estoy escuchando aquí la reparación. Ya sabemos que por aquí hay dos. Pateamos. Vamos a venir por la parte de atrás. Vamos a jugársela. No entiendo por qué estaba viendo a esa chica. O sea, ¿por qué estaba viendo a la Feng Ming, tío? Bueno, esa. Quería hacer charla un poco más. Pero no ha funcionado del todo. Bueno, Dwight. Que te están regalando. Oh, pensaba que se quedaría aquí tanqueando, tío. Buena, buena esa. Buena esa. Dwight. Y, te abandonaron como perro. Te abandonaron como perro callejero. ¿Eh? ¿Qué hay por aquí? Vamos a aprovechar. Segundo gol de Dwight. Ya que el head no impactó en la otra, pues bueno. Aprovechamos. Vale, por aquí hay reparaciones intrínsecas. Pateamos acá. Aquí está moviendo la china. Ahí se la lleva. Bueno, Dwight. ¡Dwight! Me está vacilando, eh, Dwight. Vamos a pegarle la primera y ahora le metemos la segunda. Yo aquí reparto hostias a todo el mundo, eh. Me quedo solísimo. Vale, Dwight se tiene que quitar la marca y se tiene que quitar todo. ¿Vale? Vamos a aprovechar por aquí un poco lo que viene siendo nuestro wallhack. Porque al Dwight lo vamos a encontrar fácil. Pues eso creo. No se ha quitado aún la marca de la herida profunda. Tiene que estar por aquí, Dwight. Esa ha sido buena, eh. Esa ha sido buena también. Hola, china. La china aquí ha flipado ahora. Ha dicho, bueno, espérate tú. Que me cuentan aquí la película y no me he dado cuenta de ella, ¿sabes? Hola, Dwight. Voy. A ver, aquí Meg puede ser que tenga serios problemas. Vamos a ver que todavía queda tiempo. Oh, pues sí que hay problemas. Está también el temario. Vale, vamos a abandonar ahí al compadre. Erupción que es una bestialidad. Vale. Ese motor tenía que haberlo pateado un poco más tarde, ¿eh? La he cagado yo ahí, pero vale. No pasa nada. ¿Las marcas? Coño, se está acechada. Mierda, no llego. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Con el último segundito. Con el último segundito se la ha metido la Fengomintu. Nada, nada. Bien, bien, bien. Vamos fuerte, ¿eh? Vamos fuerte. Uy, que te la meto, niña. Que te la meto para que respetes. Vamos. Aprovechando, sacando value. Vale, aquí se me ha metido erupción. Coño, con la Fengomintu, chaval. Pues sí que le llega rápido ahí. O sea, veloz. Rápido y veloz. El tema del acecho, hostia. Bueno, esta está aquí un poquito behavior. Un poquito bastante behavior. ¿Tú que tienes del harto o quemo? Intuyo que no. Pues lo que creo es que no. Vale. Vamos para el gancho. Que esto lo carga el diablo. El motor ese ya se ha muerto. Nos metemos aquí en sigiloso. Vamos a ver si están mirando... O sea, si están tocando este motor. Yo me quedo aquí, eh. Vale, la china la he escuchado a la derecha. No puedo hacer nada. La mail tomas, tío. Está bien jodida. Los motores desde aquí, tío. Es una locura, eh. Hostia, que susto pardao, cabrón. Bueno, yo creo... Creo que ha sido mutuo. Creo que ha sido mutuo, eh, Dwight. ¡No! A tomar por culo el Dwight. Ay, Dios. Qué puta risa con ese motor, cabrón. Es que es imposible hacer ese motor, macho. Ese y el otro del jardín, si los tienes bien vigilados aquí con el... con el Wolfface, no te lo pueden hacer. Vaya puta salvajada, cabrón. Vale, rescataron. Voy a hacer un poco así, como que no estoy aquí. Holy shit. La china. No hay chinas. No hay chinas hoy. Vale. La china es que tampoco voy a tener mucha defensa por acá, porque los palos ya están un poquito jodidos. Aquí tienen uno. Ese es... Ojo, bien jugado, macho. Buenos reflejos. Coño, la china, macho. Vaya pelotas la ha echado al Loop, eh. De locos, tío. Muy valiente la china. Vale, por china para el gancho. Por valiente. Cuidado, vale. No hay moros en la costa. Esto te ha petado de ganchos. Ya quisiera Silent Hill, eh. Me viene aquí a Raccoon City y tiene ganchos por todo. A ver. No hay nadie. Vale, intuyo que estarán en algún motor de estos de acá, ¿no? Marginado de la mano de Jesucristo. A ver, dime que hay uno aquí, por favor. Sí, sí, sí. Oh, shit. No veo. ¡La madre! ¡La madre! Vale, pateamos. Le metemos todo el temario. No hay nadie más cerca. Vamos a ir a la Meg. Salvaje. Salvaje. Le meto por la derecha. Alguien tiene que estar reparando en algún lado, ¿no? Un Lakate me falta, claro. Se la llevo. El tiburón. Vale, erupción. La perk de las mecánicas. A ver, es que erupción, tío. Contra gente que no va comunicada. Incluso contra gente comunicada es complicada. Esa perk la tienen que hacer un pequeño cambio para que sea un skill check una vez que tires a uno, ¿sabes? Y así lo falla o no lo falla y tal. No, o sea, algo le tienen que hacer a erupción porque es muy, muy fuerte, tío. O sea, te inhabilita toda posibilidad de de poder tener un counter, ¿no? A esa perk. Qué buen chungo, cabrón. Qué buen chungo, cabrón. Estás aliado ahí porque no sabes si iba detrás de ella o no. Qué buen chungo ha tirado la china, cabronazo. ¿Esta tiene paleta aquí? No, ya no. La china está allí. Va a ir a rescatar. Me emocioné demasiado. China rescata. Venimos por acá. Joder, te iba a decir de dónde está la Kate. Vale. Por aquí me encuentro uno, ¿eh? ¡Ay, su puta madre, güey! Lo sabían los hijos de puta. ¡Ah! ¡Qué bien jugado! Buena esa la Meg, ¿eh? Avisando a la china. Buena esa. Vale, Meg toma yo a extraoficial. Me puede hacer bodyblock aquí en la puerta ahora. De hecho, debería. Eso es. Pero se ralenticó demasiado. Ahora ya no tienes protección. Por mucho que tires Deathheart, tienes la herida profunda, si es que nada. Se sacrificó por la compañera, ¿eh? Digno. Digno de admirar, tío. Tío, este motor está tocado, ¿eh? No sé. La china la acabo de ver ahí. Ah, no. Es Kate. ¿Cuánta gente hay aquí? Vale. Está guapísimo, tío. Un acecho letal con esto. Cuidado, ¿eh? Estamos dejándonos acecho letal por fuera. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! Estoy de vuelta. ¿Qué pasa, Betts? Si puedes acercarte de que me llamo Álvaro, pero si no, no pasa nada que X algo. Me he puesto NetBets de perfil XD. Si te llamas Álvaro y quieres que te llame Álvaro, ¿para qué te ponen NetBets de nombre, cabrón? Muchas gracias por esos siete meses, putito. Espero que te los pases de puta madre, que disfrutes. Y, bueno, que te crezca la tula de todos los colores, si puede ser. ¿Dónde está la China? ¿Funcionará? ¡Hostia, la trampilla está ahí a la derecha! ¡Hija de puta la China! ¡Hija de puta la China! ¡Puta madre, coño! ¿Qué hago en la hostia? Me lo hicieron, ¿eh? Al final. A ver. Es que había una probabilidad de que le saliese la trampilla en la puta cara. Pero bien jugado, bien jugado. Habéis visto que Ghostface depende en dónde lo juegues. Y posiciones defiende lo que no está escrito.